Los manglares en Cartagena están mal. Este viernes su madre naturaleza presenta un especial sobre la situación de los manglares en Cartagena. Por aquí, Cardique viene cuando uno jala la oreja, cuando uno empieza a hablar y ya no sé qué. Pero de lo contrario... Su madre naturaleza, viernes 9 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana. ¡Suscríbete al canal!